El que se aperrete antes de aborrechar Tra-la-la-la, tra-la-la-la Fían a su arroca, Jesús irá de amor Jesús irá de amor Jesús irá de amor No llores, tigriña, que te dimos casar Tra-la-la-la, tra-la-la-la Eu quero a meu Pedro Que apresado está 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 Tra-la-la-la, tra-la-la Se colgada está Pedro Colgademe también Colgademe también Nosa tumba con rosas E flores do lugar Tra-la-la-la, tra-la-la-la Tra-la-la-la Tra-la-la-la-la-la-la V visuals y laな Ca-lar-la-la-la-la-la Maju sere querén Gracias.